Vamos a evitar todos los putos Bueno, que lo fallan Pidgeot Mega Pidgeot, otra vez Sería el segundo Mega Pidgeot que me sale Ya verás Si yo me pongo a cambiar ahora Va a ser un Mega Pidgeot, así que onda, volteo Segundo Mega Pidgeot Que me sale Como no lo mate de One Shoot, que va a ser que no Igual hasta se me muere Luna Detección O sea que se ha cubierto encima A ver, bueno chaval Te veo en otra, voy a preparar la zona Que aproveche loco, muchas gracias por pasarte ¿Cuántas pruebas? Quedan solo en 8, creo O sea, quedan 6 Mega Pidgeot No debería matarme de One Shot Vamos a ver si puedo Vale, onda, volteo Mátalo, 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 mátalo Arraigo, no sé qué hace eso Ah, eso se cura, es tipo planta Vale, si soy más rápido Le puedo matar al siguiente Segundo Mega Pidgeot Que me echan Y volvemos a cumplir lo del legendario lock Joder, detección Lo del legendario lock O legendarios O megas O ultraentes O su puta madre Vale, vamos a ver si Ahora me deja atacar a mi primer Detección falla Onda volteo De puta madre Al pozo Mega Pidgeot Temeraje Luna Me va a subir al 27 O así Bueno, no me ha dado tanta experiencia al final Vale, y vamos a ir al centro Creo que por aquí Vale Puedo coger Con la carga Tauros Los que tengo que ir allá Por aquí detrás He dicho que me los iba a saltar Pero bueno, ya que estoy Hecho el combate ¿Y aquí había algo más? No Vale, entonces Puedo continuar por Aquí a la derecha Que me dan un par de Ah, no, ahora el soldán se ha quedado ahí Hijo de puta Vale, aún así puedo Creo que aquí había Objetos Dentro Joder He dicho que me los iba a saltar Si los estoy pillando No voy a entrar en las En los edificios Porque sé que hay objetos Pero sudando polla No sé exactamente cuáles Ni si me rentan Aunque aquí estaba la última domicina Para que me den el Pokémon No Me falta una domicina Para recibir un Pokémon gratis Pero voy a curar antes Y el Guiarados Creo que lo voy a entrar Fuera de cámara Porque es más inútil Que su puta madre Volvemos con las Megas Y Legendarios Cada capítulo es igual Joder, otro puto O sea, ya me ha salido un Megapit Podrían ser al menos Un poco originales O algo Me cae en su puta madre Ahm El Mega O sea, el Guiarados Se va a ir Ojalá fuera el Mega Guiarados Se va a ir al puto pozo Lo voy a entrar fuera de cámara Porque O sea, me está haciendo bulto No sirve para nada Con estos ataques ahora mismo Ah Lo voy a cambiar por Casi cualquiera Pero es que se me va a pasar Todo el mundo Vamos a meter a A Surgon Vamos a meter a Surgon Mete a World A World Pero se me va a pasar mucho ¿No? Está Bueno, vale Sí, además World tiene chupavidas Van a ir bien Mete a World Sí, sí, sí Ya la he metido Ya la he metido Ahí sí Ahí no me matas Ah, sí no me matas Eh, ya he acabado de sobrevivir A su primer combate Después de Bueno Después de entrar además Y después de revivir Así que No la he matado a la primera Vale Entonces ahora Yo podía ir No, por aquí vine Por aquí vine Por aquí vine Oh Por aquí me dejan ir De hecho ¿Es por donde hay que ir? No, no es por donde hay que ir Pero puedo capturar Voy a dejar la captura De esta zona hecha El siguiente Pokémon es Venomath Joder, qué deprimente Me ha cortado Todo el puto rollo Y eso que Venomath Me gusta Pero Venomath Tener que evolucionar Aunque creo que evoluciona El 23 O así Me ha cortado Todo el puto rollo En fin Le había prometido a Sandy En el siguiente Pokémon Todo cheeto Que me tocara Y me sale Venomath Venomath Me encanta Y lo visteis en el otro stream Pero Que pereza Ahora Venomath Le voy a tirar Una Pokéball directo A ver si cuela Como con el Como con el Zubat Hoy me están saliendo Más legendarios que nunca En contra Joder Encima Más legendarios que nunca En contra Y encima Los dos Pokémon que he capturado Un puto Zubat Y el Venomath Terra temblor Que vale que Crobat Me encanta De hecho le he puesto Mi nombre a Zubat Y Venomath Me encanta Le puse mi nombre Creo en el loco anterior Pero Un poco triste Demasiado triste Vale Ahora que hago Para no matarle Es veneno Bicho veneno Puede ser Creo que si Como no le mato Para que quieres un Pokémon Que puedes matar Con un bote de insecticida Más que si Aunque es Tipo veneno Igual aguantaría El puto veneno En fin Le voy a tirar Pokéball Sin más Es que Si le pego Le vuelo Con cualquier cosa Además Cura floral O sea Tiene un ataque Que cura al enemigo O sea No solo me dan Un puto Venomath Y se captura Sin Tiene Que alguien me diga Para que sirve Cura floral Porque un ataque Que cura al enemigo Es en plan Cuando lo vi En mi primera vuelta De ultramundigo ¿Cuál es el puto sentido De curar al enemigo? Así que se lo voy a dar Al cholo Si me dene Porque no se me ocurre Nada más A ver A ver A ver Aunque el cholo Se merecería Yo que sé Un mega Decepcionante Tunnel Diglett Al que cuando vuelva Ni siquiera podré capturar O sea que me lo tenía Que haber guardado Así que ahora Vamos a capturar Juraría que podía capturar A ver Esto es nueva ruta O no es nueva ruta Era la 4 Vale Si esto es Esto es ruta 4 Y aquí capturé Si al dar la vuelta Sigue siendo ruta 4 Da igual dámelo a mi No a ti te he prometido Un pokémon chetísimo Y voy a esperar Para darte un pokémon chetísimo Y a V Como se me olvidó Justo en el guiarros Que además me lo dijo De hecho No Como Wilson No se ha vuelto a pasar Por el stream Y me acabo de acordar De una cosa importante Hostia Lado mi insignia Pues mira Vamos a conseguir El siguiente pokémon Vamos a conseguir El siguiente pokémon Ahora me va a llamar El El profesor Oak Vamos a saltar esto Tengo que ir a la playa De Kantei A recibir otro pokémon gratis Pero El inspector de motes Estaba por aquí Aunque ya las dos Aunque ya las dos me enseñan No me sirven para nada Porque ya he pillado El único pokémon Dominante que O sea El único pokémon Que voy a poder pillar Ahora necesito saber Donde está El inspector de motes Y no era por aquí Está más a la izquierda Ok Era este Era este Era Me gusta mucho Hacer esto Era este Espetro de motes Y vamos a ir a la siguiente zona Después de La decepcionante Decepcionante Cueva Diglett Vamos a mirar también Al Venonat Que se me olvidó mirarlo Poder pasado Y su guardia Cura floral Y terra temblor Hace una puta mierda Y lleva objeto No lo he mirado Pero bueno Ya que el follan Vamos a ir a No sé que pokémon Tengo de primero Tengo a Luna Vale Vamos a ir a la siguiente zona Que era por Aquí Y esta es la ruta 6 Que era lo que quería mirar Y tengo que ir a la playa A Kantei primero Pero esa era la ruta 4 Esto es la ruta 6 Y aquí no capture Creo Oh vale Justo el ¿Cuánto queda para la cajuna? Dos pruebas enteras Gente Capturé aquí Los que habéis estado Capturé la ruta 6 Lo sabéis Voy a comprobarlo Hasta arriba Esto es Rancho Hanna No No capture No capture Porque la ruta 6 Es nueva No es el Rancho Hanna Y no es la ruta 4 De la izquierda O sea que no capture Vale Entonces Primer pokémon De La ruta 6 Aunque seguro Que peleé antes con alguno Pero no me acuerdo Cual fue Es Charizard Para Sandin Directo Para Sandin Directo Charizard Vale Vamos a meter Puto Charizard Si le hago poder oculto Es el de fuego Y no lo mato Madre mía El chorizo Espero No matarle Le saco 11 niveles El de sidra Era de fuego 100% De todas formas Agarra metal Volador Tengo al Chinchark Que es morfeno Ahora Tengo a incinerar Y tengo a charizard Cierto Y también me toco Me hubiera tocado El primarina Que me salió Buah Espero que no lo mate Buah No lo quita ni mierda Maldición Eso se quitaba La mitad de la vida Y se chetaba O algo así Creo que era No, era Solo si eras Tipo fantasma Se está chetando Ataque Defensa No le puedo subestimar Voy a Voy a bajarle Lo más rápido posible Porque igual Luego me mete Un trueno O algo así A defender ¿Esto qué hace? Se pone en defender Pero a saber cómo Defensa de Charizard Salveja aumentada Si, mucho es chetarse Pero tiene ataque De desofensión Porque si no Va a ser una puta mierda Le voy a empezar A tirar balls Así que no me fío De De los criticals De todas formas Si solo tiene ataques defensivos Espero que me aprenda algo No me voy a quejar De un puto Charizard ¿Sabes? Tampoco Espero que me toque La puta mega piedra También Vale Pokeball Needleball Creo que una Needleball Aprovechando que todavía Son de nivel bajo Lo debería capturar A la primera ¿Vendrá con alguna Mega piedra? No creo Me vino el El Warthortel Shiny Me vino con Guau No lo he capturado El Warthortel Shiny Me vino con la Mega piedra de Scissor O sea que flipas Primer Pokémon Shiny Y con mega piedra Pero Me falta capturar Al Scissor Y si capturo un Sider Y no pillo el reverso Metálico Estaría jodido igualmente Vale Vamos a pillar Mayaball Agua y Bicho Ultraball Gasto la Ultraball Que tengo Le voy a tirar Honor Ball A ver si cuela Puedes usar MT MT si no Pero los MT que tengo Son una mierda No están randomizadas Y son ataques de mierda Aunque creo que Charizard puede aprender Algunos de esos ataques Tipo lucha que tengo De MT Lo único que el hijo de puta Este no me está Atacando Solo se está chitando Tienen la defensa En por 25 Ya Espero que tenga Yo que sé Llamarada O Que voy a tirar Una Poké Por la secuela Vamos a empezar a meter Turbo Porque este no me ataca Vale Se sigue chitando Parece que no tiene Otro poder oculto Es una putada eso La cosa será ver Si es un Charizard físico O especial también Si porque Que yo sepa Tiene 2 megas Mega Charizard X Que no sé si es físico Y Mega Charizard Y Que va por especial No tengo ni puta idea Habilidad Marder Llamas Que ya sabemos Lo que hace A defender Llamas Sus súbitos Para que formen Sube defensa Y defensa especial Reposa y medita Para potenciar El ataque Recicla y así Recupera un objeto Equipado De un solo uso Que ya haya sido Empleado durante El combate Joder Y un movimiento Que tiene efectos Distintos Y el usuario Es de tipo Fantasma O no O sea Que no tiene Ningún ataque Le baja el ataque físico Así que Lee es el What? Así que Lee es el Guay Por eso Para capturar Ah para capturar Si 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 Vale ya te he entendido V Vale no tiene ningún ataque Y estoy mirando las stats Y para ser un poco Con tercera evolución Tiene las stats Muy bajas ¿No? Porque que nivel tiene Nivel Ah nivel 14 Aún así Es una tercera evolución Debería tener muchas más stats Supongo Pero bueno Este le tendré Que entrenar Porque no tiene Ningún ataque Así que voy a tener que tirar De repartir experiencia 100% Vamos a enviarle a la caja Y por fin El Pokémon que le había prometido A Sandin Ya se lo he podido dar A ver los Pokémon que salen Son la hostia Pero los movesets Lamentables Si porque Bueno Salvo Salvo este Salvo Altaria Que tiene el El geyser fotónico A los demás Un poco Bastante tristes Que te saca un Charizard Y no pueda Ni siquiera atacar Espero que luego aprenda Yo que sea Al menos un lanzallamas O algo Una cuchillada O algo así Pero bueno Vamos a ir a la tercera prueba Que es la prueba Bueno Más adelante De hecho No Tengo que ir a la playa Cantaya Por el Pokémon gratis Y luego En el túnel De ahí Puedo capturar otro Y otro Al salir del túnel O sea Que se van a venir Tres Pokémon más En un lapso De 5 o 10 minutos 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 Gracias por ver el video.